Cuando te digo que mi plan glorioso se desarrollará paso a paso, quizás lo visualices desarrollándose lentamente. Amado mío, nada sucederá despacio ahora. Todo se está acelerando. Aún así, será una apertura gradual porque todo sucederá a su tiempo de un modo perfecto. Deja que así ocurra y no intentes detener nada de lo que está sucediendo, aunque temas la rapidez con la que está ocurriendo. Mi ritmo es perfecto. ¿Por qué no habrías de aceptarlo? No dejes que haya resistencia alguna en tu interior. Antes bien, encuentra la libertad y dichas perfectas a medida que el plan se va desarrollando. Es un plan realmente maravilloso y tú eres parte del mismo. Tienes tu propio papel en él. Por eso es importante que averigües cuál es y que lo desempeñes. No dejes pasar otro día sin averiguarlo. Cuando te tomes un tiempo de quietud, en el silencio sabrás cuál es tu parte específica. Yo soy el ángel del tiempo. ¿Qué esperas? Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.